Este 30, 31 de agosto y 1 de septiembre se desarrollará el evento más importante de la ciudad de Arequipa. Séptimo campeonato internacional de Humboldt, categoría cadetes, damas y varones. Este 30, 31 de agosto y 1 de septiembre ven a vivir el Humboldt Internacional en el colegio Alexander Fleming. Llega desde Colombia el Club Corazonista, desde Chile el Club Alto Hospicio, desde Bolivia la Selección Boliviana, desde Argentina el Club Sirio Libanesa. Y de nuestro querido Perú el Club Partil de Lima, el Club Jambal Madre de Dios y el Club Deportivo Spartans de Madre de Dios. El Club Don José de San Martín de Tacna y de nuestra ciudad blanca, el Colegio Alexander Fleming, el Colegio de la Salle y el Club Humboldt Arequipa como club organizador. Ven a vivir el Humboldt Internacional de alto nivel. Séptimo campeonato internacional de Humboldt. Entrada general, 5 soles. Nep comercial. No nivel. Santos actual. No nivel. Cuatro.